El gobierno de Nicaragua anunció que la próxima semana darán inicio al diálogo económico, el cual ha nombrado como Plan Unidad para la Prosperidad, donde se abordarán temas sobre avances de la economía del país, dijo Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Inicio la próxima semana del Plan Nacional Unidad para la Prosperidad, Patria, Trabajo y Paz, que va a representar encuentros, encuentros sobre la economía, pláticas, conversaciones sobre, diálogos sobre la economía, qué es lo que nuestro país, nuestro pueblo quiere, avances, lo que necesitamos y queremos todos, avances de la economía nicaragüense, que ha venido, gracias a Dios y con el esfuerzo de todos, el esfuerzo del pueblo trabajador, prosperando, avanzando, creando un presente mejor y un futuro brillante. Se desconoce qué representaciones del sector económico asistirán al diálogo, impulsado por las autoridades. Asimismo, no detallaron fecha exacta ni lugar donde posiblemente se desarrollará el Plan Nacional. Recientemente el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP emitió un comunicado donde consideraron el diálogo como único instrumento para los nicaragüenses y la reunificación. En el mismo se comprometieron a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones. Se desconoce si las cámaras agremiadas al COSEP ya fueron invitadas al diálogo económico, impulsado por las autoridades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.